Y si gente del Youtube como pudieron haber visto en el titulo de este video en esta ocasión estaré consiguiendo ni nada más ni nada menos que un millón de monedas en el Super Bear Adventure lo cual puede parecer una locura pero en realidad es super fácil y solo necesitarán un poco de dedicación de su tiempo al juego para poder lograr esa cantidad exorbitante de monedas lo cual yo lo he podido lograr gracias a estas maneras que les mostraré ahora pero primero que todo como pueden ver actualmente tengo 900.000 monedas y algo pero en este video conseguiré un millón de monedas y de verdad pasada les mostraré los protips que utilice para poder juntar esta cantidad inmensa de monedas. El arcade modo 1 Primero que todo con el primer consejo o protip como le quieran llamar deberemos de entrar al modo arcade que en mi caso vendría a ser una de las mejores opciones para recolectar monedas aunque eso si deberán de jugar mínimo 30 minutos o una hora para que los resultados sean notorios pero no se trata solo de jugar sino que de lo contrario mientras más juegues más vas a mejorar tus habilidades ya sea en el parkour o con el cochecito en mi caso el quatrimoto y si primero que todo nos iremos al primer juego que a mi guste es el que más monedas nos llega a dar y si no me equivoco podremos ganar cada 30 segundos o menos una cantidad de 20 monedas y algo que la verdad es bastante lo cual mi recomendación es que jueguen esta son a mínimo 30 minutos por día si es que quieren juntar un montón de monedas pero pondré unas 5 vueltas que di con el cuatrimoto en cámara rápida para que vean cuantas monedas se pueden generar en menos de 5 minutos. ¡Suscríbete! Y si sienten que se cansan o aburren con esa pista del cuatrimoto lo mejor sería hacer un cambio de pista o mejor dicho carretera como gusten llamarle pero bueno en mi caso les recomendaría esta pista de la pirámide porque aparte de ser muy pero muy cortita o sea es muy fácil de superar y en menor tiempo así podrán juntar mucho más rápido las monedas que de costumbre. Pero eso si van a tener como obstáculo los postes y paredes de arenas que se podrán encontrar en el camine pero por eso les decía que mientras más tiempo jueguen estos minijuegos más van a mejorar sus habilidades culinarias con el chaval de Baharen y les será mucho más fácil superar los niveles del arcade como los mundos normales del juego. Les dejaré unas 5 vueltas en cámara rápida para que vean cuantas monedas puedo lograr juntar en menos de 5 minutos. ¡Suscríbete al canal! Y si luego de que hayan jugado un buen rato esos minijuegos que les acabe de mencionar deberán hacer el último paso en el mundo del arcade que sería el más importante de todos después de que recolectamos las monedas suficientes y solo deberemos de multiplicarlas por 2. Que en esta ocasión yo las tengo gratis por el Spagold pero no se preocupen que si no tienen el Spagold que es de pago pueden ver fácilmente un anuncio de 30 segundos o podría ser de 15 segundos y luego hecho eso el juego los sacará del mundo del parkour multiplicando sus monedas por 2. Como por ejemplo si ganaron 500 monedas obtendrían un total de 1000 monedas si usaron correctamente el multiplicador de moneditas jeje. Ya sé que parece como si no hubiera juntado casi nada de monedas pero como les había dicho deberían de jugar entre 30 minutos a 1 hora pero si pueden jugar más tiempo podrán recolectar más monedas lo cual yo solo grabe unas 10 vueltas en total con el cuatrimoto para mostrarles en el video como algún tipo de ejemplo. Fichas de Tristopio En este caso no se basa en jugar juegos del arcade ni nada por el estilo sino que mientras vamos en el transcurso del juego o sea completando los mundos o mejor dicho los niveles iremos recolectando varias fichas del conejo de Tristopio. Que la verdad no es muy difícil de recolectar sino que solo deben de ir completando el juego o también pueden conseguirlas mientras superan los niveles mismos del conejo de Tristopio. Y luego de que tengamos una buena cantidad de fichas en mi caso como pueden ver tengo 92 fichas del conejo de Tristopio y podremos canjear esas fichas por monedas con nuestro amigo Capitalus. Y en mi caso como tengo 92 fichas y multiplicamos la cantidad de 92 fichas por 100 que sería la cantidad de monedas que recibiremos en mi caso me daría un total de 9200 monedas que la verdad es una buena cantidad lo cual si juntan muchas fichas se les haría super fácil juntar muchísimas monedas y eso que solo tienen que ir completando los niveles del juego que sería lo normal. Farmeo de monedas En esta ocasión solo farmearemos monedas de una manera super fácil y solo deberemos de ir a la pantalla de inicio del juego y luego solo debemos entrar donde dice crédito y ahora solo deberemos de agarrar todas las monedas posibles que la verdad nos da un total de 48 monedas lo cual son muchas para no hacer casi nada sino que solo estarlas recolectando pero bueno ahora les dejaré una cámara rápida mientras farmeo unas 240 monedas que serían unos 5 intentos en menos de 10 minutos para que vean como lo hago por las dudas que se equivoquen aunque lo dudo xd. Gracias por ver el video. Farmeo de monedas En el super bear adventure la verdad que las metería a todas hay para poder volver a juntarlas desde 0 xd.